Música Muy buenas mis fieles y fielinas y bienvenidos a esta videoopinión de, voy a centrar la cámara un poquito de Shang-Chi ya pude ir a verla bueno fui a verla el día del estreno pero bueno con este calor la verdad que apetece poco apetecía poco comentar pero bueno vamos a aguantarnos, es que es un calor horrible ¿qué tal me ha parecido Shang-Chi? la verdad que primero de todo primero de todo, antes de avanzar ni me he leído nada de Shang-Chi, conozco el personaje es una especie de Bruce Lee en plan Marvel, ¿vale? y creo que es de este año lo que va a sacar Marvel digo de este año porque no sé si Eternas ni Spider-Man va a salir este año todavía no lo sabemos por el tema de Corona y depende de lo que vaya a recordar esta película es lo que más esperaba porque bueno, Spider-Man no sé yo si va a salir este año pero si sale mejor Eternas no me interesa nada entonces, Vioda Negra bueno, ni fu ni fa así que Shang-Chi es lo que más esperaba así con ganas de decir quiero ver a este personaje porque no le conozco más que sé que hace artes marciales y poco más aparte de lo de los anillos el mandarín el mandarín que lo conocemos de Irma 3 entonces, Quitando Eso es una película que me ha encantado o sea, me ha gustado muchísimo me parece una de las películas de origen de un personaje que está muy bien construido con una historia que no sé por qué me ha recordado un poco Aquaman la verdad han seguido unas pautas muy parecidas tengo que los actores, ¿vale? que directamente o sea, los personajes que se roban los personajes que se roban los, ¿eh? los personajes que se roban la película diría que son Simu Liu como Shang-Chi perfecto la verdad que para mí no sé quitando igual el hecho de que en el cómic es un poco más joven o el dibujo siempre lo hacen más joven pero bueno se parece bastante y luego Tony Chiu Wai Leng como Su Seng Yu con mandarín o sea grandioso villano bueno podemos llamarlo villano al principio pero el mítico villano que quiere conseguir poder o sea, es el malo es el malo por ser malo al principio luego ya ves que es el malo por algunas convenencias del guión bien fundadas, ¿vale? bien fundadas bueno, bien fundadas para algunos nosotros igual no tanto pero la verdad que me ha gustado mucho el villano o sea, me ha parecido carismático con personalidad con sus objetivos no es el malo o sea, que yo digo al principio sí es el malo que soy malo porque quiero ser malo pero eso prácticamente son nada los cinco primeros minutos de película que son para explicarte quién es y ya está y luego ya lo demás fuera y luego tenemos a dos personajes femeninos ¿vale? que en este caso tenemos a no sé cómo se pronuncia esto yo diré que será Aguafina Aguafina lo voy a llamar yo que interpreta a Katy que es la amiga la super amiga de San Chico la verdad que es que los dos se complementen de una manera bastante graciosa prácticamente estos dos serían el alivio cómico serían el alivio cómico pero de forma inteligente o sea de forma que no no da no como decirlo no son pesados no son pesados haciendo bromas pesadas de manera que te cansas ¿no? y luego aparte de eso tenemos a Mainhem Sanz como Xi and Lin la hermana de San Chi quitando eso personajes como Florian Mutenu como Rathom Fizz villano que también me ha encantado bastante y estos son los que yo más o menos pienso que son grandes el Rathom Fizz contra San Chi en la escena del autobús que se ve en el trailer es a mi me encantó esa escena me encantó tiene toca humor lógicamente como siempre no se como lo hacen los chinos en sus películas de artes marciales pero una geografía perfecta majestuosa con acción y no se por qué a mi me ha parecido que esta película es un poco yakichanesca suena un poco estúpido pero yakichanesca en el sentido de que parece que es como si coges a yakichan le pones otro actor y hace lo mismo literalmente y San Chi en esta película me ha recordado mucho a yakichan ojo que para mi eso está bien me parece que es una evolución del personaje que puede ser más interesante que el mítico artista marcial que es joven que se lo cree un poco que luego le dan una paliza y ya no se lo cree tanto y luego ya en vez de creérselo es como serio no perdona jesús en todo caso también hay otro personaje que sigue ese alivio cómico total que este es el mandarín o no se os acordaréis del falso mandarín no del verdadero el falso el de Iron Man 3 aquí vuelve a aparecer como el alivio cómico sorpresa que bueno al principio a la gente le hizo un poco de gracia cuando lo vio a mi también yo en el principio dije esto me suena de algo luego cuando dicen ah vale es el mandarín el de Iron Man 3 ven aquí no se si además el director quiso burlarse un poco de aquellos memes de antaño por eso decirlo por el hecho de que hasta el propio mandarín el verdadero se burla de que le mandaran así o sea como decía temen a algo que tiene nombre de comida y yo me quedé hostia pues creo que sí mandarín es una comida ¿no? es nombre de comida eso está bastante bien o sea bien el sentido que bueno te burlas un poco de este estilo luego también lo que tenéis aquí el combate de Wong contra Abominación que es esta especie de torneo que se hace hay muchos guiños que yo creo que yo no he cazado pero seguramente que habrá muchísimos guiños en toda esa escena la pelea la pelea de Wong contra Abominación está bastante bien bastante cortita añades 5 segundos más a este gif y prácticamente te pides toda la pelea y yo no sé exactamente qué está haciendo Abominación aquí no sé exactamente por lo que yo he entendido por qué Abominación parece bueno o parece que se intenta controlar no sé yo tenía entendido que Abominación era malo pero bueno oye pues mira pues bien yo lo he tomado más como un guiño pero no sé a dónde van a querer llevar Abominación igual donde luego donde la serie de Seahulk le vemos como como el villano el villano final a ver qué tal lo hace quitando eso que es la zona donde la hermana tiene poder que me hace bastante gracia que me gusta la hermana el Sean Lee la hermana de San Chi me gusta pero es como me hace gracia que el tío es como el chico súper relajadito simpaticón que no se quiere preocupar por casi nada que no quiere destacar y luego la hermana es en plan soy dura soy fuerte me tome soy una campeona me hace gracia pero luego luego la coges mucho cariño luego a la hermana la coges cariño tiene tiene sus sentimientos tiene no sé será porque será porque tiene algún momento que otro pues será porque pensaba que iba a ir por un camino y luego me lleva por el otro con el personaje que es el que acabe simpatizando con la hermanita no sé pero me gustó me gustó al final Xianglin como como Katy se llama Katy no sí como Katy la amiga de San Chi podría hablar de Katy bastante pero es que no tiene mucho más que ser el personaje que la acompaña ese personaje que acompaña a ese protagonista de forma un poco tontorrona que es el que dice las frases un poco fuera de contexto del argumento o sea ese personaje que parece que va a ser pedante pero luego no es pedante porque no sé su personalidad puede caer un poco mejor que otra no sé a mí no es que no me ha parecido pedante me ha agradado el personaje de ella pero sentí en algún momento que si quitas el personaje de Katy la película podría seguir igual o sea cambias un poco el final que también Katy tiene un guionazo un poquito bastante poderoso la verdad muy poderoso para mi interpretación pero quitando eso podrías quitarla luego también hay una cosa que a mí sé que me chirría de la película que es el CFI en algunos casos en algunos casos no por ejemplo en la escena del tren no por ejemplo y en alguna en la pelea en las zonas de pelea de aquí donde es este edificio donde el GIF no pero luego hay otras zonas donde se ve que están hechos a modo consola y yo dije macho luego nos quejamos de otras películas pero es que esto tío esto es consola luego nos quejamos de que una película parece un videojuego pero es que aquí ha habido varias escenas que directamente son un videojuego a mí no me jodas que los personajes literalmente eran escenas rápidas pero aún así yo decía tío que sean escenas rápidas se nota que los personajes parecen virtuales parece que no están ahí o sea no me jodas no me mientas y el escenario igual el escenario me parecía igual sobre todo la batalla final en la batalla final había un momento que yo decía guau se están borronando yo dije no sé si es el cine que no porque luego saltabas a otra escena y veías bien pero había un momento que es como borroso y dije what me quedas y como que pasa porque se está porque se está emborronando todo de repente pero si cuando pasa escena sigue bien y de repente vuelves a esta escena y se pone no sé y otro momento otro momento donde yo me descojoneo bastante que fue hay unos peces como monstruitos que se ven en el trailer que hay mitología china y la hay y está perfecta en algunos casos están muy bien hechas pero aparecen unos zorros de nueve colas que creo que son japones pero bueno aparecen unos zorros de nueve colas uno en concreto que es eso una piedra se queda mirando al protagonista con una cría al lado y yo dije macho o sea que descarado ¿no? hace años que esa imagen llevaba en google pones cubi fanart wallpaper y te sale ese mismo fanart lógicamente con el color del cubi de naruto pero aquí lo único que han hecho es coger eso lo han puesto de blanco y ya está yo dije no me jodas esto es súper descarado macho dije súper descarado pero esto lo vi hace años yo en wallpaper si lo tenía yo además si esto yo lo tenía de wallpaper porque me apetecía porque me gustaba en su momento pero bueno quitando esas cosas que digo son putillosas y entiendo que el coronavirus jode un poquito el momento del CGI abominación también por ejemplo está bien se nota que lo han querido meter en una zona con unas luces en concreto y un poquito oscuro porque cuando lo ves un poquito más de frente lo ves un poquito más mejor no está tan bien hecho como Hulk o sea literalmente ni de palo está tan bien hecho como Hulk pero al final lo que va siendo la película está muy bien es muy entretenida tiene mucha aventura tiene una batalla final que me gustó por el hecho de padre contra hijo la verdad luego los anillos pero los anillos también es una cosa que me comió bastante porque se ponen aquí los anillos se ponen aquí en el brazo y claro contra más suben los anillos más grandes son pero luego cuando dan vueltas los anillos tienen el mismo tamaño o sea no hay uno que sea un poco más grande que el otro pero luego los ves aquí en el brazo y van agrandándose porque el brazo de los personajes como tienen músculo se van agrandando de aquí a aquí pero luego cuando los ves en círculo son todos del mismo tamaño y le dije o los anillos se estiran son elásticos o aquí se les ha comido se les ha comido el argumento de que debería de haber algunos más grandes que otros pero bueno que por cierto alguien me dijo oye no debería de llamarse la leyenda la leyenda de los diez de las diez pulseras eso lo pregunté yo a alguien y me dijo que por el tema de la traducción que como aquí son anillos pero Rin se puede tomar como 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 collar como brazalete o sea cualquier cosa circular y dije ah bueno vale pues vale pues simplemente puede ser por eso también son anillos que más el jefe final voy a llamarlo jefe final por así decirlo no sé quién es no es film fan pop curioso la verdad que no sé si ese bicho estará realmente en Marvel si no está no pasa nada la historia no creo que se base en ningún cómic de Shang-Chi no lo creo aún así hay enemigos que sí como ya he dicho por ejemplo Rafforfeast y luego que por aquí está The Alliser o sea The Aller que son una especie de tío con una cuchilla en el brazo que se ve en el trailer y yo pensé que moría en el trailer en el autobús pero no y la verdad que es un personaje que me acabó gustando bastantes creo que es de los pocos personajes subordinados que tiene un poco de cabeza y el otro que es callado no va a decir ni una palabra pero es como el ninja que parece que puede dar problemas problemas vamos a decir y las escenas poscrédito tiene dos escenas poscrédito dicen que una es una de las mejores escenas de Marvel hasta ahora yo la verdad no opino igual como no me he leído los cómics no sé a qué se refiere y he visto por ahí algún resumen de qué tiene que ver la escena poscrédito parece que nadie tiene ni jota idea entonces no sé qué tiene impresionante si nadie sabe de lo que va la escena de la que hablan es que Wong aparece para llevarse a Shang-Chi y a Kathy porque han salvado el mundo y ahora son vengadores oficiales y están la Capitana Marvel y Bruce Banner bien Bruce Banner por cierto no está en modo Profesor Cool está en modo Banner tranquilamente y al parecer están analizando los anillos y los anillos están enviando una señal y ya está aparte de eso no es los anillos no están hechos ni de Chitauri ni de Vibranium ni de Adamantium ni poiso no saben de qué están hechos y sin más solo es eso que bienvenidos oficialmente a los vengadores y que los anillos están mandando una señal y luego una broma con Wong que Wong la verdad no sé es un personaje que me está cayendo bastante bien Wong bueno antes ya me caía pero bueno sin más no sé no sé por qué lo dicen yo la verdad que pues sin más esto puede estar conectado a Eternos puede estar conectado a Eternos a su villano pero si es una yo lo que pensé luego dije si es una señal de ayuda no tiene sentido de que sea un villano quien esté mandando una señal porque es una señal hacia ellos eso quiere decir que si es una señal en la que tienen que recibirlo Shang-Chi y compañía eso quiere decir que es una señal para que vayan ellos no para que venga nadie aquí así que no sé no sé sí que he oído por ahí que los anillos son del del planeta de Finn Favó o sea que yo no sabía que Finn Favó era un extraterrestre pero eso quiere decir que igual Finn Favó vengan en una futura película de Shang-Chi así que me gustaría pero no sé es de estos personajes es de estos personajes que con una película yo tendría suficiente o sea no no me imagino otra película de Shang-Chi es como si me dices Eternos no me imaginaría otra película de Eternos Dawn no sé por ejemplo si me dices si me dices ahora mismo ahora mismo no me metería ninguna por ejemplo Spider-Man siempre te diría bueno pues Spider-Man puede tener todas las películas que quiera por ejemplo así como otro personaje que podría tener mira por ejemplo si me haces una película de lo que va siendo de Ojo de Halcón Ojo de Halcón y Vida Negra son personajes que podrían tener su propia película pero una película igual que por ejemplo Máquina de Guerra o Falcon son personajes que pueden tener película una en este caso pues se decide por hacer una serie aquí bueno pues Shang-Chi tiene su película que me parece bastante bien parece muy entretenida es muy de tipo aventura me ha recordado muchísimo a Cuaman en muchos sentidos con sus fallos porque tiene fallos de guión no tantos creo que no tiene muchos guionazos salvo Katy y al final de la película contra el bicho final pero quitando eso no y la segunda escena post-creditor pues bueno es una escena graciosa de Marvel y poco más que decir yo creo que está bien para ir al cine sobre todo por cómo pelea si es que siempre cuando voy a ver una película así de chinos de Kung Fu y cara de estas cosas yo siempre me quedo impresionado por cómo se mueve lo que tienen que practicar estos tíos para hacer esos movimientos esto tiene que ser la hostia quitando eso yo voy a dejarlo aquí no voy a hacerlo más largo porque no me parece que haya que decir nada más yo lo he dicho todo como es un personaje que no conozco no me puedo quejar de nada realmente creo que lo escuché por ahí sí que creo que no se basa en ningún cómic pero sí que han cogido las bases más importantes de lo que va siendo el personaje y lo han hecho en películas aquí es se podría decir que han modernizado el personaje mediante una película seguramente que más adelante los cómics empezaran a parecerse más a la película cogeran más toque de la película para que no desentorne a ver no me molesta no me molesta porque sin más Shang-Chi se podría decir que es mucho más desconocido que los guadales de la galaxia y eso que Shang-Chi es de los 80-70 creo pero bueno sin más con esto y un bizcocho gente yo os dejo aquí y de verdad ir al cine si podéis y si no pues echarle un ojo cuando podáis porque está bastante entretenida y si está triunfando Shang-Chi por lo que estoy escuchando que no me encaja mucho eso no me encaja me dice están diciendo es la película que ha salvado el cine cuando en su momento fue Gochila contra Con y luego fue otra que no me acuerdo cuál era pero dices no me tiene sentido pero bueno simplemente ya sabemos por qué es ah y por cierto que el actor se quejó de que Marvel veía esto como un proyecto que igual no he tirado para adelante bueno Marvel siendo últimamente Marvel ahora mismo quitando eso gente me despido y si habéis visto la película decidme qué tal os ha parecido y si no pues nada pues verla y os habéis comido todos los spoilers adiós que tal os ha parecido